¡Interactura! Hola amigos, mi nombre es Catalina Carreño y el día de hoy en nuestro taller de literatura les traigo una historia muy bonita, la cual se llama Un día en el colegio. Acompáñenme a ver esta linda historia. ¡Buenos días, niñas y niños! ¡Buenos días, profe! Niñas y niños, para el día de mañana la tarea de castellano será leer el libro La Gacela y el León. Es un libro muy hermoso el cual les dejará una hermosa reflexión. ¿Sí han entendido? ¡Sí, señora! No, profe, yo no voy a hacer eso. A mí no me gusta leer, eso me da mucha pereza. ¿Cómo dices eso, Pepinito? Si leer nos hace personas más cultas, más sabias y mucho más inteligentes. Tienes que leer bastante, ¿me has entendido? No, profe, yo no voy a hacer eso. Chicos, chicos, vámonos a jugar. ¡Qué vieja tan mamona! ¡Sí, sí, sí, juguemos! ¿Por qué me pegaste, Pepinito? ¿Por qué? A mí me gusta jugar así, Tomasín. Y si no te gusta, muy de malas. ¡Ay, no! Vamos, Tomasín, vamos a decirle a la profesora, es muy brusco. ¿Qué pasó, niños? Profe, es que Pepinito me pegó. No, 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 no. Yo ya no sé qué hacer con ese muchacho. Cada día es más grosero y respetuoso y más irreverente. Creo que tendré que hablar con los papás. No te preocupes, Tomasín. Yo voy a hablar con los papás de Pepinito. ¿Has oído? Sí, profe, sí, sí, profe. ¡Rin, rin, 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 rin! Muy buenos días, niños. ¿Cómo amanecieron? Buenos días, profe. Bien, muy bien. Ok, ¿y se hicieron la tarea castellano, chicas y chicos? Sí, señora, sí, sí la hicimos. No, profe, yo no hice eso. Eso me dio mucha pereza. ¿Cómo así, Pepinito? ¿Cómo así que no hiciste la tarea? Creo que tendré que hablar con tus papás. ¿Me has entendido? Voy a decirles que eres muy grosero y muy irrespetuoso. ¿Alguno de ustedes puede decirle a Pepinito de qué trataba la tarea? Yo, profe, yo, yo, yo. Muy bien, Tomasín. Cuéntanos de qué trataba la tarea. Profe, se trataba de un cuento sobre una gacela y un león. La gacela un día se burló del león porque el sol le borró las manchas y también porque se había clavado un pincho en la pata. Oh, ¿cómo así, Tomasín? ¿Todo eso le pasó al león? Sí, profe, sí, sí, sí. Pero además de eso, la gacela también se burló de la ardilla y le quitó todas las nueces. ¿En serio? ¿Y entonces qué pasó, Tomasín? No, profe, entonces todos los animales organizaron una fiesta muy bonita y no invitaron a la gacela. Entonces la gacela se puso muy triste y le dijo a todos que por qué la trataban de ese modo. ¿Y tú qué crees que pasó, Pepinito? Ay, profe, pues obviamente nadie quería jugar con la gacela porque era muy respetuosa y muy grosera. Era muy mala gente. Ah, qué bien, Pepinito. ¿Y esa historia te recuerda a alguien? Ay, profe, sí. Creo que yo me he portado muy mal con todos mis compañeritos y les quiero pedir perdón por eso. Todos son muy lindos y yo he sido muy grosero. Profesora, también discúlpeme usted. También he sido muy grosero con usted y yo no debía haber hecho eso. Oh, Pepinito, me parece muy bien que hayas caído en cuenta de todo lo que estabas causando. Bueno, te perdonamos. Y espero que de ahora en adelante seamos muy buenos amiguitos y seamos el mejor curso de todo el colegio. ¿Han entendido, chicos? Sí, profe, sí. Sí, profe. Ay, niños, ¿algunos de ustedes quisieran enseñarme a sumar? Es que no sé. Yo como no he estudiado, me saqué muy malas notas y mi mamita me castigó. Yo, 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 Pepito. Yo te puedo ayudar. Si tú prometes tratarnos con mucho respeto, mucho cariño y ser muy buenos amigos, yo te puedo enseñar. Yo, 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 yo. Amiguitas y amiguitos, esa es nuestra reflexión del día. Si queremos que nos traten con respeto, también tenemos que respetar y tratar a nuestros amiguitos con mucho respeto y mucho amor. ¿Han entendido todos? Sí, sí, sí. Esta fue nuestra hermosa historia del día de hoy. Espero les haya gustado mucho y no nos pase lo que le sucedió a la gacela, que por grosera y envidiosa, nadie la quería. Les agradezco mucho el que nos hayan acompañado y nos vemos en otra oportunidad. ¡Hasta luego! ¡Chao! Si te gustó esta historia, no olvides dar like, comentar, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube Biblio Parque Márquez de San Jorge. Nos vemos en otra oportunidad. Adiós. ¡Gracias!